amanecimos con una altura del río de 7.09 metros se ha estado manteniendo de ayer a hoy subieron alrededor de 60 centímetros de altura y lo que estamos viendo es que la cresta ya se está ya se está planando tenemos preocupaciones anteriormente de que el agua que soltaron la crecía superada los niveles no de desbordamiento si te lo quiero aclarar pero que llegara mucha agua muy rápido pero como han estado manejando las compuertas los drenes de alivio la comisión nacional del agua la sila la han manejado realmente muy 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 bien entonces nos está llegando paulatinalmente el agua y ha estado subiendo gradualmente que eso es muy bueno anteriormente no veíamos eso porque veíamos que venía el agua y los datos que no nos mencionaban iba a llegar mucha agua muy rápido sin 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 tener ningún riesgo de desbordamiento ok entonces ahorita lo que estamos viendo es que la 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 el agua sigue llegando va a seguir más lo que estamos monitoreando hoy en la mañana es que se tenía un pronóstico de que iba a subir hasta 7.7 ahorita estamos en 7.09 pero y el último reporte no nos dicen que van a llegar hasta 7.3 7.4 2 va a bajar más el nivel y se va a y se va a expandir un poquito más